Yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa esto? Jesús construye la iglesia sobre la roca de la fe de Pedro que confiesa la divinidad de Cristo. Sí, la iglesia no es una simple institución humana como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se refiere a ella como su iglesia. No se puede separar a Cristo de la iglesia, como no se puede separar la cabeza del cuerpo. La iglesia no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella y le da vida, alimento y fortaleza. Queridos jóvenes, permítanme que, como el suceso de Pedro, os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permítanme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien siente a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos y que tu fe sirva igualmente de apoyo para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la iglesia, que os ha encontrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor. Para el crecimiento de vuestra amistad con Cristo es fundamental reconocer la importancia de vuestra gozosa sensación en las parroquias, comunidades y movimientos, así como la participación en la Eucaristía de cada domingo, la recepción frecuente del sacramento del perdón y el cultivo de la oración y meditación de la Palabra de Dios. De esta amistad con Jesús, nace también el impulso que le iba a dar testimonio de la fe en los más...